Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Somos cadera del Perú Todos iban felices para la fiesta, yo estaba solo, en mi silencio Venían cantando alegre, coros tan bellos, yo estaba triste, y suspirando Que nadie se quedé afuera, ellos gritaban, pero no pude, pues tú no estabas Quiero que me comprendan, yo les decía, a mis hermanos les preguntaba De pronto te apareciste sin esperado Entre la gente, en hora buena, quiero bailar contigo, tú me dijiste Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Hasta el amanecer A que no, no, no No, no, no A que no, no, no Te digo A que no me dejas Tú sabes bien Hasta el amanecer A que no, no, no Te juro que no A que no, no, no Te lo aseguro A que no me dejas A que no me dejas José Antonio Te la comiste Ja, 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 ja ¡Gracias por ver el video!